Se lo parió en el PC de niembra y la concha a su madre doblando pa' que choque con el fórmula de la vida ¿Pero nunca te fijaste el uso de que tenías en tu callo perico? No, si recién entro, recién acabo de dar una vuelta con el ojo Daba una vuelta y lo chocaba una uni Bueno, empezar, confirmar De la sesión actual no, mis amigos, de la lista... O sea, es raro escucharlos y tenerlos de vuelta como para invitarlos y que estén ustedes dos solitos conectados Sofie Pérez con eso... No, Sofie, te tenés que cambiar el tema de los ojos, del maquillaje Ponete el maquillaje de cosas, del guasón Lo que me costó conseguir... No, no es maquillaje, es de atuajes El tatuaje de los 300 headshots Batman ya está con su skin final Oh, tiro a veres Tengo el tipo de guasón ahora Está como el guachín Batman no el guachín Taba a veres Saldrá a la primera... El salto es la pregunta El tema es que... No sos vos, Batman, el que va manejando la elopin El tema es que no somos Batman el que va manejando la elopin ¡El guachín! Claro, faltaba que Lucho se pusiera la camisa que se le rompía, se le veía el pecho Ni me acuerdo Igual era con el Cozadka, con el... Acá se ve bien el cuerpo Sí, tranca Las calmas Era esta, ¿no? Ah, aquí estamos de nuevo. Hay algo especial sobre la landing anfibios Venga antes de la tormenta tropical No, y la lancha quedó en el pecho lugar posible ¿Puedo decir eso? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Si se pega la ola podríamos moverlo No, no podemos Caímos la ola No, no, no No, no, no Ni en primera persona y apuntando podés subir No, no No, no 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 creo que le haya hecho tan bien el salto para cagarla al primer intento, boludo No No No, por eso, que haya hecho tan bien el salto que la cagué de esa manera, porque boludo Siempre que la cago, la lancha queda en el agua, aunque sea para intentarlo de vuelta No 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 Pasa que igual si ya la failés a la primer, o ya la lancha No Tampió todo Aquí es la mano No recuerdo la vez que volamos a la mierda, pegioss chff Lo colocamos en el andители Forces Sonidos H Pen- Estén A ver en donde me entregan, porque hay veces que te largan la lancha más lejos, viste de la isla Ya vas mamás con cara de culo, boludo Esta tiene que salir, me entregaron la lancha atrás Bueno, bueno, has hecho esto muy tarde, no me hiciste, deberías hacerlo con tus ojos cerrados esta vez, ¿no? No te preocupes, voy a estar aquí, no voy a perder esto por nada Ahora, haz tus preparaciones, estarás seguro de pronto Tracker GPS confirmado, tengo tu posición, también voy a acceder a la CCTV Mira, a mi tampoco es mi perla Bueno, vamos a estar muy cagados, porque viene de tiro allá, vamos a ver No sé, ya vos lo hacemos Ni los veo a los guardias Bueno Hay que ir a buscar por acá Si, si está acá el código, boludo, que hay que ir a buscar Está acá en la puerta Estaba tapado, advertencia Lucho regresivo, jajajajajajaja ¿Cuánto tiempo? No, mira esa pelada, boludo, toda cualidad Porque no lo viste a Lucho, boludo, todavía ¿Sabes eso? Que el juego no hace un caso, el cielo baja la calidad No, he estado con decir lo contrario, cada vez veo el juego Lo veo con los lindos reflejos y cosas con mi estilo Esto parece familiar, ¿sí? Ahora vamos a la pared y vamos a ver lo que Mr. Rubio quiere hacer ¿Quién quiere matar a ella? ¿Tiene unas ganas de pegarle un culatazo? Necesitas dos cartas para esta puerta Cuidado por el personal de Mr. Rubio Ellos patrolan esta área Todos saben a cada soldado en el mundo Y en ellos, no te puedes culpar No importa lo que estás usando No, no, porque no lo saben hacer ustedes Miralo como quedó Batman Lucho, mirá como quedó Batman Lucho, mirá como quedó Batman Qué sentado El arroba Ah, me pasa igual foto, captura Descansando Sí, se sentó mal Pero fue Me bajó la cuestión Por favor... Algo chido... Ay por dios... Ya estamos desde acá dentro... Sí, listo, vamos avanzando por oleadas... Batman, deja de correr... Pues no necesitas mí, tú eres... No, no, no es nada. Entonces no necesitas mí sólo para ti... Algo sólo ya está, con una alcanza. No le disparaste bien. Disparé en la cámara... No, Batman, no. Así no... Giro, chico... Dejen el Juggernaut, si quieren ahora nos enfocamos en el Juggernaut ahora, pero bajen la cámara. Está bien, pero por lo menos yo te juro que le di todos los tiros a la cabeza. Que es parte de tenés que ir corriendo por atrás, tenés que ir corriendo por atrás, se tropieza y cuando está en el piso hasta que se levanta, lo matás. Ahí lo cagás, tiro. Ah, esa parte no la escuché. ¿Cómo que no? Cuando Lucho se dejó en el tubazón se fue a cocinar. Ahora lo voy a ir a hacer cagar. A ver si lo vemos corriendo desde el satélite. Ahí ya va a correr. Ah no, se fueron los dos soletes corriendo. Lo reiniciamos después si no hace falta. Ya está. Matad y matad, vale. Mantén la cámara, mantén la cámara. Ya está la cámara. ¿Qué pasó? Lo mató Nudo. Y no se cayó. Yo quiero ver que lo haga touch y quiero ver cómo le falla. Bueno. ¿Quieren que les compad la pantalla también? No. No. Te efecteamos, te efecteamos acá. Bueno. Te seguimos con el PJ. Bueno. O sea, recién le fui corriendo para atrás, me le puse atrás y no se cayó. Sí, no se cayó. Y bueno, porque... Lo hicieron mal, boludo, lo hicieron mal. Acá hay una serie en casa de Greta que dijo cuando a mí se me cortó el intermedio y vos estabas volviendo. Dejen de ir corriendo que todavía no me cargó a mí, putos. Qué miedo se mata a este. Después pega una vueltita. Pero vengan a expectear eso que querían expectear ustedes o no querían expectear. La puerta requiere dos cartas. ¿Tienes ambos? Yo rompo la cámara. No, Tochi, dale. Bueno, sí, le pegamos al techo. Esperen. Ya. Vamos a hacerlo a otro lado. No tenés tu culpa. ¿Por qué? Mira. Dejemos que lo hacía Tochi. Todo esto se hubiera evitado si hubiéramos agarrado la escopeta de Bombay. No, que sale... que con esto sale, boludo. Pero con esto sale más fácil. Con esto sale más fácil todavía. El tema es que hay que tirarlo y... Batman maneja mucha ansiedad y cayó perijo. Tiene que ir corriendo. ¿Qué? No, brud. No, brud. No, brud. Sí, Batman, se puede. Con la escopeta de Bombay de dos tiros se muere. Tranquilo que con esto también se muere. El tema es que vos manejas mucha ansiedad y ya estás corriendo. Porque ya te estoy viendo por ahí corriendo. Vale, vamos a pelearlo. Vení, 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 vení. Vamos a ver la oportunidad. No vamos a ver la paredes. Vamos a ver la paredes. Me acuerdo que aquí hay un caliente. Es una propiedad de escaldar la capacidad. Los gobernadores de Rubio. Los pasos tayarar. Todos van a岩. Aquí no puedes ver. ¿Cómo? Felipe le dio las llaves? No Me las tenía que dar Lo vi hace poco Igual me escucharon los otros porque le pegue al piso Pero se puede o no se puede Bueno, porque le pegue un tiro al piso Porque me movió la cabeza Pero viste, le pegás un codazo O un abrazo Se cae al piso Y ya está ¿Cuál es el control para pegar los brazos? Vas corriendo y lo empujas de atrás Bueno, ahora voy a hacer yo a las corridas Bueno, todo tuyo A ver si le sale Nunca probé de ir limpiando por el otro lado O sea, por el lado donde está el auto Por no decirte creo que no se puede Cuando aparecen los guardias Como que ven los cuerpos Y pero ahora siempre Cuando, después de que agarras el objetivo principal Aparecen guardias Y te descubren si mataste mucha gente Bienvenido a la Cidia Batman le tiene unas ganas al Shaggernald Que no tiene nombre Seguimos a la derecha No me voy a ganar este punto ¿Puedes ganar una Toshi? ¿Sos tan amable? Toshi siguió de largo ¿Estás usando el clifo como una ruta? Hace algunas calculaciones Y tendrás una mejor oportunidad de sobrevivir Rápido directamente a los brazos Uy, le pegué un tiro a algo que no había que pegarle No, lo empujó y no se cayó Bueno, ahora lo empujás de vuelta, tranquilo Acá no estamos para completar el desafío Acá estamos para jugar Esto después va a quedar como un blooper Más que un callo pericón De la lista No, 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 tu sonido Claro, a Toshi se le zafó un tornillo Si no venimos los 3 y los cagamos a tirote los 3 y se muere el toque Batman ¿Vos querés tirarlo? Vas a tener tu oportunidad ¿Si? Ahí quiere tirarlo Por eso Yo voy a matar a los que están en la pila Lo hacemos con la escopeta Este de Toshi no se hace con los rifles A ver A ver Es lo mismo Hacerlo con la escopeta Con esto ¿Si? ¿Si? Si, de Batman Si, de Batman Un tiro Lo maté con dos c4 Lo maté con dos c4 Estaría bueno que, no sé, en cierto recorrido que haces el Juggernaut Y ya limpiaste bastante y no sé, tirás un c4 Fue como que no lo escuché nadie ¿Crees que tendrías que matar todos? Claro, tendrías que matar a todos, pero igual para mí No sé si hay un recorrido, el Juggernaut hace un recorrido en el cual no detecta otro cuerpo Si los matas bien, no ve... Ah sí, hay uno que lo va a ver siempre El que está en el pasillito abajo del oficina No sé si los maté... Un río es social cuando... Estás bajando y uno corriendo No, no, lo pegaste... A continuación... Pero no te pierdas Si los mataron a los defechos No, no te pierdas ¡Ya se jodió! ¡Conoré! ¡Conoré! Tranquilos con la ansiedad chicos Oh, buenísimo Tranquilos con la ansiedad Tranquilos Disparé dos veces Y los dos los maté ¿Te acordaste que escuchan Cuando las balas le pegan a las paredes? Ah, me iba a decir que las balas atraviesan Las balas del rifle atraviesan La atravesaron por el hombro a lo mejor Claro, Lucho quiere limpiar la zona Batman tiene algo personal con Shaggart Y Tochi no aguanta más la ansiedad nuestra Ya van corriendo Ya van corriendo Ya van corriendo Ya van corriendo las desgraciadas Ya van corriendo las desgraciadas Creo que tú sabes tu camino La siguiente stop, vamos a ir a las paredes Me voy a mirar No se preocupe Vamos de vuelta Han pasado 84 años Siguen con el Calle Perico de 2024 ¿Por qué hace 90 años que hacemos esto? No nos sale ahora Es que antes se podía simplemente culatear al Shaggart Es que ahora también, Batman Vos tenés que seguir corriendo Hasta que lo empujás ¿Sí? O sea Donde normalmente le pegás a la R para culatearlo Bueno, ahora seguí corriendo un poquitito más Y lo tirás al piso ¿Sabes? Quiero probar yo A mí no me dejaron Pero tenés que limpiar la cámara Y el otro guardia Para que no te vea Todo empezó como una inculción Normal Ya van corriendo las dos Dejame a mí la concha de tu madre Vos vas adelante, Lucho Vos vas adelante, Lucho Vos vas adelante Bueno, ahora tengo que correr Y lo empujás por atrás Estaba ahí Estaba ahí 1950 Dejame, por aquí Yo me voy a... Acaba de irse Haje Hace rato? Como era? Hace rato Estaba conversando con usted You will need two key cards Two key cards vos Come on, quien sube? No subió Ah mira, acá hay un cuadro la barra Lo que sea total no alcanza para llenar las 3 bolsas Yo ya voy abriendo acá abajo ¿Ves si no puedo? ¿Cómo se hackeaba? Si no pasa nada, el desafío elite está de re Batman, te olvidaste lo que había acá En la caja fuerte ¿Qué pasa Batman? No me acuerdo cómo se hackea, no puedo creer Ahora tendré que acordar el del casino Igual pará, vamos a llenar la bolsa antes de agarrar las... Si, ¿qué más tenés? Acá tengo una de oro Acá tengo una de oro 3-2 va Agarrás vos También puedes encontrar la caja Eh... Agarrá y yo voy para el otro Y te espero Es que no sé cuánto me va a sobrar de esto Ah... Ah, cierto que habías agarrado ya Y me quedó un poquito Queda lentamente 4 lingotes La bóveda está abierta Bueno, igual vancate Si no, tranqui Porque ahí sí aparecen nuevos guardias Excelente Ah, no me puedo subir a las cajas ahora No funciona nada más ese Y bueno, Lucho ¿Te acuerdas? Nunca me salió a mí Empiece pues ¿Qué pasó? ¡Dejen de matar! Ahí va el guardia No, Batman No, no, no 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 ¿Cuántos intentos llevaremos ya? ¿Tendrían que poner eso? Un contador ¿Cuántos intentos van? Un montón Para lo que era normalmente Llevamos una eternidad Bueno, boludo Pero hace un año que no jugaste esto A mí te le echó altura la culpa ahí Está bien, está bien Está bien, está bien No, lo digo por Batman, eh Lo digo por Batman No sabe matar al Shuggernaut Con un rifle Ay no, dame la escopetita Sí, sí, la escopeta más fácil A ver la escopeta, a ver la escopeta Es que esto va complicado, boludo Y bueno, para que practiques Ok, ahora lo voy a hacer ¿Seguro? Vamos a ver si lo vemos corriendo Ya va por la sombra Pero no conseguís matarlo a tiempo Solo un Este tipo de ataque Esto me va a hacer eso Que iba a matar Ahora voy a usar la escopeta No se va a quedar en la zona esta vez. Si, está bien que me rompa la cámara. Rompela, rompela. Tengo la llave de la reja y ahora tengo la tarjetita. Esta es la tarjetita. Agarro... Rase todos los tiros. Se paró al lado mío. Se paró al lado mío. ¡Y dejá de correr! ¡Y pégale un tiro, aunque sea! Ay, hijo de puta. Yo creo que Batman tiene que ver ahora los recorridos de los guardes de vuelta porque se los olvidó, eh. No le pegó el muerto. Se le levantó. Le hizo... Le hizo el contorno. El pute de atrás le hizo un picolador. ¡Ay, Batman! Claro, es que no es de noche. No están acostumbradas las pupilas de Batman a esta luz. Por eso solo va corriendo por la oscuridad, ¿ves? Ahí por la sombra. ¡Se metió! ¡Ah, se metió! ¡Ah, no! ¡Era vos! El Señor Color Noche. El Señor Color Noche. Vamos a vuelta. El Señor Color Noche. El Señor Color Noche. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! Ya agarré la tarjetita. Ya agarré la tarjetita. Ya agarré la tarjetita. Ya agarré el cuadro de acá arriba. Y ahí voy a llenar la otra mitad de la bolsa. O lo que sea, no pasa nada. El Señor Color Noche. El Señor Color Noche. El Señor Color Noche. Concepción. ¡Good choice! El Señor Color Mierda. ¡Jeje! ¡Bueno hecho! ¡Ahí no! ¿A dónde van? Ah, van al otro depósito. No me... Sí, yo ya tengo oro, así que... mejor me llené de mí. Ok. Y le ponen grato y van a pesar de lo resto. Dale. Cámara. Localizó un cuerpo. ¡No sé! No sé a quién hayan matado mal ustedes. Creo que... A yo. Ahora ha sido hasta acá. Cámara. Ah, son durísimos. Recagué a tiro a un guardia normal. Por no decirte... ¡Ey! Creo que... Los guardias normales aguantan... Casi lo mismo que el saberlo. No sé. Porque al guardia lo cagué a tiro y no lo maté. No sé. Si quieren probar... El momento de probar es ahora. Dejá. La cosa es un headshot. De headshot se muere. O de contorno al Shuggernaut también. Lo espantó Batman al Shuggernaut. Ya se deja matar directamente. Claro. Pensar que... Le da pena. Pensar que cuando jugábamos... Que cuando jugábamos todos los días... A esta altura ya estarían los tres cayopelicos hechos. Y ahora casi nos descubren al primero. Bien. A esta altura. No sé. Cuando pegamos la escopeta ahí... Y si que hice. Boludo. Después voy a agarrar la pistola perforante. Para ver si lo pueden matar con la pistola... No. Tienes que esperar que avance. Que pase la mitad de esa columna. Si. La fuente. Si. Que pase la mitad de la fuente ahí. Tranquilos. No pasa nada. A la camarita. ¿Cuántas cámaras podemos romper? Creo que dos. Ah. ¿Una no era en el casino? No. Creo que igual acá también. Una. Probamos. Le disparamos a dos. A ver qué pasa. Una vez más. A la que está ahora. Que es la fuente esta. Donde el Shuggernaut. Y la otra que está sobre el pasillo. Que está el otro guardia ahí cruzando. Claro. Lo que pasa es que ahí hay que esperar. Al que el guardia venga para acá. Y ahí matarlo. Ahí la cámara no lo llega a ver. Por ahí fue. Por eso. Claro. Estaría para alguna vez. Juntarnos una noche. Y ponernos y matar a todos los guardias de la isla. Me parece que los odian un poco bastante. ¿Eh? No. Yo no lo... No sé que los odias. Para nada. ¿Cómo los voy a odiar? Me largo y miraba el Shuggernaut. ¿Qué lo querías mirarle a los ojos? Cuidado por los guardias de Mr. Rubio. Ellos patrojan esta área. Ellos matan a todos los soldados de la isla. Ellos no pueden afrontar. ¿Qué pasó? No corrió lo suficiente y no lo... No pasa nada. Pero vamos de vuelta. ¿Vamos de vuelta, Batman? Batman. Eh... Si. Para que no lo mates el punto este. Claro. Eh. Eh. Claro. Batman piensa que es su jefe. Y va y le tira el Shuggernaut. Claro, Batman. Pensá que es el trámite desde el sur que te hizo hacer tu jefe. Ah, lo... Ah, la mirada no más allá. Ya, ya está, ya está atrás de ella. Ya le está respirando la nuca. Ya le está respirando la nuca. Hijo de puta, estoy corriendo los rafos. Creo que vous 아iez de� de la calle. En el siguiente paso. Vamos por lo atras. ¿Eso es que te rompe la cámara? ¿Eso es tan amable? ¿Tienes un ángulo? ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos rápido! No, pero se me paró al lado y me... ...y me pido todo de la niña ¿Qué pasó? Ahí también está el problema, estás jugando en tercera persona ¿Sigue jugando en primera? No, en primera no me bloqueo nunca la misma Lo que sí noté que pasa a veces es que cuando estás subiendo una escalerita en tercera Después de que termina la animación de que estás subiendo la escalerita Como que sigue caminando para adelante Después te entrega el control para poder doblar En primera persona eso no pasa En primera persona tienes el control siempre Voy a probar con la primera persona a ver ahora No, no sé Digo, yo además siento que tengo mejor precisión con él Digo yo además siento que tengo mejor precisión con él Esto todo parece familiar, ¿verdad? Ahora vamos a la mitad y ver lo que Mr.Rubio tiene para nosotros esta vez Me encanta porque se matan, por ver quién es el que va y mata al Shaggernaut. Ah, y lo alerté al de arriba del... perdón. Ahora es que sí, se paró rápido, pero bueno, ahora tengo que tirar. Igual lo matamos, salió bien. Primera persona salió bien. Bueno, ahora voy a expectear los autos también. Hacía falta la media hora de práctica. Me calenta bien. Lo que se dio cuenta es que no es primera persona. Eh, pará, igual lo viste, que se paró rapidísimo, hijo de re... Sí, se paró rápido, pero bueno. Ah, esto cuando damos lo de mi calla, boludo, con la escopeta. Ah, he parado de tirar las flores a la escopeta esa de mierda, boludo. Amigo, son 12 escopetazos, tu, tu y se muere. Cuando tengo la escopeta se te va a dar vuelta más rápido todavía. Te lo firmo y te lo sello donde quieras. ¿Qué decís, Batman? El primer escopetazo y se va a dar vuelta. ¿Qué decís, Batman? Si no sabías que podías matar al Jaggernaut ahora. ¿Qué decís, Batman? Si no sabías que podías matar al Jaggernaut. No, si no sabías que podías matar al Jaggernaut. Podías. Era peón por aquí. Es difícil. Usted es el primero que... No, con la escopeta, dos tiros en el pecho y se muere. Dos, tres y se muere. Mirad cómo está ahí acechando a su prisa. Cuidado en esta área. Los guardados personales. Ellos saben a sus soldados. Y sabrán que no eres uno de ellos. No importa qué uniforme estás usando. Ahora te ahorro 40 años el levantas. Si. Bueno, vamos a ver qué oro. Ah, nos falta algo. Le voy a buscar. Falta en llaves. Claro, esa cámara de acá es la que yo quiero ver si se puede romper. Si se puede romper. Si se puede romper. De acá en medio nos rompen los huevos. ¿Entonces qué rompieron? Dos cámaras, no? Dos cámaras rompieron. Y no saltó. Ok. No. Creo que está ahí que hay un guardia que está mirando en medio de este. Me encanta porque no mueve las patas. ¿Y para qué vamos a gastar en esas animaciones? No es necesario. O sea, la tarjeta riosa. Ahí está. Listo. Estoy en dos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora tengo un cuadro. Tres, dos, va. Sí, no tranquilo. No. Ya. Esa sincronización existe. Yo te espero en el siguiente oro. Dale. Voy para allá. Estoy llenando con el oro, así que lo tiene que no tiene que ver. Y mientras llenan el dinero, voy abriendo. Abriendo cada uno, ya. Sí, igual este... Este es nada que ver con el casino boludo, viste. Que es... Llega la sanguijuela. Llega para agarrar los ojos. Plata, 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 plata. A mí. Claro. Ahí lleno ya. Voy a abrir abajo. Ah, bueno. Dale, lleno a vos. Lo lleno con dinero, mientras. Sí, igual no hay para llenar todo, así que... Tranqui. Estamos afuera. Y acá abajo, ¿no hay también? Sí, pero no hay para llenar todo. O sea, falta uno. Sí, a mí me falta llenar todavía. Ah, perdón. La parte del dinero llena una poronga, llena un cuarto de la huesa. ¿Una poronga? Ah, chupame la pija. Poronga. Estáis... Estaría para... Posta. Para ser uno matando a toda la isla. Si, no. Te perdes del tiempo, ¿no? Pero por ahí es media hora haciéndolo bien. Y aparte ahora va a saltar la alarma, ni bien agarramos esta. Pará Batman, no agarres el coso que yo todavía tengo que agarrar un montón de dinero todavía Batman Bueno, esperá que recién estoy agarrando el tercer montoncito de dinero Y bueno, ahora con las motos vamos a sacar al muelle Que ya está la alarma y está el rubio saltando en el helicóptero ahora, boludo Ya está, ¿no? Listo, ¿dónde estás? De acuerdo a mi blueprint, estás dentro de una pared Esos dedos quemados ¿Sabes? Hay algo sobre venir a este camino para gastar una botella de cerveza Que habla conmigo en el nivel muy profundo Che, nos saltó la alarma, qué loco No, porque sale la hora cuando salimos nosotros No, pero yo siempre, después de que agarro el objetivo principal Salta el mensaje de Pavel diciéndote que hay nuevos guardias en el cosplay Pero ahí es cuando salta la alarma porque ven los cuerpos de los guardias que habían matado en la primera vuelta Ah, bueno, lo mataste mal Ah, chupá, chupá Lo mataste Perfecto, estamos fuera de la pared y encendiendo por el radio de la radio No tienen idea de que han sido atacados Ahora, salga de esa isla No, 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 no El coordinador para tu punto de extracción en la Airstripe debe estar con vos ahora Es difícil, no, no Vamos, vamos, que hay un lado de la pared ¿Puedo ir a la otra moto? Sí, hay una moto, sí, sí, por otro lado No, 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 no No, no, no Pues bien, bien, escogiendo de sus contas, parece que el Mr.Rubio está alcanzando su aeropuerto, de nuevo Parece que el Mr.Rubio ha usado como de su maldita Todo de nuevo Aca si me está yendo medio como el culo Vivo, aca de que paso la pona Hay una pérdula que es una pérdula No sé, por qué hay que pagar el párdeno, ¿de verdad? Oh, me caí. Creo que no puedo ni idea. Si no, nos detectaban en la puerta. A ver, si quieren lo hacemos de vuelta. Porque acá tengo uno de coca. Llenamos afuera y entramos después del complejo, ¿verdad? Por ahí, ¿dónde salimos ahora? Vemos. Vemos, total. Porque quizás sale más a cuenta reiniciarlo. Entramos por otro lado. Entramos por el muelle principal. Aunque no sé dónde tengo la ropa en este vuelto. No nos vamos a preocupar con eso, en serio. Quiero el desafío delito. Es algo más fuerte que yo, lucha el desafío delito. No nos vamos. No nos vamos. No nos vamos. Ah, ya salimos acá afuera. ¿Sin alertar a nadie? Sin alertar a nadie. Ah, bien ahí. Ah, pero perdimos mucho ahí. Ah, pero perdimos mucho ahí. Hay que romper la cámara, ¿no? Si no tengo bolsa, me acabo de dar cuenta. Me robaron la bolsa. Parece que Mr.Rubio está volviendo a su helicóptero. Justo como la última vez. ¿Sabes? Esta vez creo que podrías romperlo. ¿Qué pasó? Estoy a chocar adelante. O sea, iba muy rápido y obviamente salí con dos guardias recientemente. Guardia, parece que Mr.Rubio está volviendo a su helicóptero. Justo como la última vez. ¿Lo arrancamos otra vez? ¿Lo arrancamos de cero? No, o sea... Lo hacemos bien esta última parte. Se arrancó despacito con las motos. Pa, hazlo por mí. Porque iba a los RPD y me choqué dos guardias. Bueno. ¿Cómo me cuesta a mí? Por dios. Igual fuera de chiste, son las 3 y media. Casi las 3 y media de la mañana. Eh, ya tengo un sueño. Creo que termino este, mira. Mañana hacemos el chullo barbón. No puede ser ahora, ok. Vale, el señor color noche. Mañana cenó con mi abuelo, así que... Voy a estar medio tarde. Disponible. O sea, a la hora de la cena no voy a estar acá. No pasa nada. A la hora de la cena. Depende a qué hora cenar. Nah, voy a salir a comer, así que quede a las 9. Ya va corriendo y hijo de puta. Es que no... Vos no lo conocés, eh. Batman, boludo. El compound está detrás de nosotros. Y aún no tienen idea de qué ha caído. Estamos casi a casa. Solo salga de ahí. Deja. 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 Tiene cámara campeando acá en la puerta Sí, creo que ahora no podemos acercar Estaba en la cámara en total ¿Probamos? ¿Querés ir a un culatazo, Batman? No lo veo al guardia No lo veo ¿Qué hiciste, Batman? Sí, tiró a la cabeza y nos vio ¿Lo mató? Claro, va a escuchar el soplete Va a escuchar el soplete, así que... Creo que la cámara ahí no lo ve No Eh, ¿cuánto te quedas vos, Toshi? Nah, un puchito me quedo Ah, entonces para agarrar eso voy y yo agarro Lo que me falta menos de aquí Claro, si hubiese sabido en lugar de agarrar el dinero adentro, lo agarrábamos acá Fue... No me acuerdo, no miré tanto lo que teníamos ¿Estás acostumbrado? ¿Estás acostumbrado? No me acuerdo Guarda cuando salgamos que está la cámara acá en toda la cara Espera acá el barrido Esperen que... Aguante el primero de la porción Ahí está Ahí está, ahí está Agarramos las motos, aguante ¿Qué moto nos vamos en lancha, rey? Margarita que me trabé con un árbol entonces Espera aquí Aca Eh, lo que hijo de puta da, teníamos un seguro de acción Qué discapacidad que tiene, digamos ¿Qué pasó? Ah, lo que pasa, lo que se pita un poco a ver Hijo de puta ¿Qué hay en el lancha? ¿Qué hay en el lancha? El agua está llena de botas de ataque ¡Tienes que tener cuidado! Uy Ya está, vamos a la H y nos vamos a la mierda Ah, agarraron otra No, 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 no No, 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 no Dale, Batman ¡Hola, boludia! Paxi, tu personaje del orto No, 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 no Si, no, no No sé que yo siento que las movilidades están como el orto No, no No puede ser que se De acá se tira Ya fue que se Después de 40 minutos y 73 intentos ¿Qué pasó? Boludo, ¿cómo que...? Recoge el tequila sin simito ¿Qué pasa? 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 Me quedo 332 mil Bueno, qué bonita A ver si me matan Ya, yo ya lo hago por completado El golpe ¿Dónde eres? Ah, suena Ime si Pepe... ¿Ahora qué arrancaremos? ¿Desde el muelle principal? No Me encanta porque vamos avanzando paso a paso Todos los puntos de fan Todos los puntos de fan Todos los checkpoints los vamos a... Noooo Estaba muy oxidado Si pero... Eso no te impide que la ansiedad se apodere de voz ... 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 No, 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 no. Bajero. Ah, pásalea donde estás. Empieza a activar el iconito. Provisión. Si, tú no estás me acabo, por favor. No te daba nada más seguro el ser que mi propio jefe. Si, si vemos esa cantidad de... ...masitas activos. No, no. Estaba más copado de hacerlo como lo hicimos antes que pasamos caminando. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. ¿Qué hacemos? Vamos. Ya fue. ¿Estamos? Si hay que correr al... Hay que correr a esa lancha, es la primera que está ahí. Vamos. Ahí está, ahí está. ¿Dónde están? No, pasa que es el rubio. No, una es el rubio, la otra hay cosas. Pero... ¿Y Lucho? ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? Ahí lo tenés. Ahí lo tenés, ahí lo tenés a Batman. Ahí lo tenés a Batman. Batman, por favor. ¿Saldrá bien? No sé. No sé. Siempre la cagamos. En una parte nueva. Ahora escucha con la cámara, ¿no? No sé. No sé. No sé. Y no sé. No sé. Estás ahí. No pasa nada boludo, no pasa nada, tranquilo. Me parece que mejor voy yo a... Tengo que llenar bolsa yo también, Rey. En realidad es que podría escapar tranquilamente si yo lo tengo. De última, yo si quieren voy preparando el tema de la lancha. Dale. Ya le cae de la moto, así que hagan tranquilidad. Ni siquiera sé a donde quedo, así que voy a... Es la puta que lo parió, el guardia ese se removió. ¡Ah, quién vieron! Pero antes no nos habían visto y hicimos los mismos movimientos. Mira como lo tiene Lucho al helicóptero de Rubio como si fuera un mosquito. Si, no le... no tengo ángulo. Eh, Bantos. Parece que Mr. Rubio te encontró. El helicóptero del río. ¡Qué moto, gracias! Aquí está el de arriba. ¿Están vivos ustedes o se suicidaron? Claro Nadando ¡La ropa! ¡La encontré! ¡Ya tarde Lucho! ¿Qué personaje? ¡Modoro! ¡Dios mío! ¿Qué pasó? No, pero que se tira al agua el que lo tuvo como para bucear ¿Vos querés decir? ¿Que nos probemos cambiar ahora Lucho? No, ahora ya es tarde Pero por ahí nos cambiamos y podemos... Bueno, ahora no, pero ahora cuando reiniciemos ¡Vámonos! Ahora sí, ya que tenemos la ubicación ahí ¡Vámonos! Me hago un cambiazo Y vamos al baile Claro El video de cómo no hacer un callo perico La mil formas de no hacerlo La mil formas de no hacerlo Mil formas de no hacer un callo perico Mil formas de hacerlo escubierto Como así Bueno, ¿Ves? Que por algo perdiste la moto para encontrar la ropa Igual no es mejor que Batman ahí buceando de estilo libre Algo un poco más útil Buen trabajo El compound está detrás de nosotros Ché, pero ¿Quién es el que salió? Lucho, ¿No lo ves al guardia que estaba con la moto que saliste volando como un misil? ¡Vale! A la ropa Tranquilo, Lucha, tranquilo Está... Este es el que me parece que tienen problemas aquí Acuérdate de guardar armas cuando tienes la ropa, ¿No? Si no te descubren Si vas con armas De la hora de probar esto Que nunca antes se me hubiese ocurrido ¿Te veo de la ropa después? Sí Veo puntos rojos No pasa nada Ah, sí, te descubren Es muy tarde Tenemos una cuenta pendiente No, no pasa nada No, es imposible Claro Era buena igual, ¿Eh? Yo me voy a escapar corriendo ¿De qué? ¿De dónde? ¿De dónde te vas a escapar corriendo? Sí que tenía el objetivo principal Era Batman con su gorrita Igual grabé el clip Igual grabé el clip ahora Después lo edito No se preocupen acá Acá luego Van a ver los 40 minutos crudos Van a ver los 40 minutos crudos Lo único que rescato es que cuando terminamos este golpe Si me quedo una hora esperando Lo puedo clamear la vuelta en difícil No me voy a sentir tan culpable No me voy a sentir tan culpable Bien ahí, nadie salió corriendo como... Che, estamos con la ropa ahora, ¿Qué onda? No, no, no ¿Por qué Lucha tiene esos pantaloncitos cortos? No, no, no Porque soy mujer Yo también No, no, no No te cagares No te cagares Si No te cagares No te cagares En general de sus comas Suena que el Mr.Rubio está alcanzando una... Sí, algo que también vi que hace mucho Es ponerle 5 C4 al helicóptero del Rubio y lo explota Si hay que reiniciar, probamos Dale Bueno, este suena... Ya no Si, no hay un mejor para acá Es que allá... Es que allá tenés, pero ahí está el guardia de ese Igual que rompieron una cámara sola, ¿no? Sí, la de la entrada Entonces podemos... ¿Quieres que la habíamos roto? Somos unos pelotudos, podemos romper Eran dos cámaras por instancia, a lo mejor O sea, dos complejos, dos afuera Claro, el tema es que el helicóptero rubio ve los cuerpos más fáciles que los guardias O las cámaras Vamos a la lancha de la que está más cerca, matemos a este que está acá más cerca Y al otro lo matamos cuando pasamos por la lancha, listo Lo matamos a ese Y vamos acá, ahí está la lancha ¿Qué es eso? No lo vale ¡Oh, Dios! Vamos, vamos, vamos Esperá que se pone tonto, me perdoná No, 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 no Lo doqué Ninguno lo mató, boludo Faltaba el otro tirando un C4 ¿Todo uno? No No ¿Qué pasa, boludo? ¿No habrá sido que alguien tenía un C4 y le disparó el helicóptero al C4? No, antes Ya está, finalmente nos fuimos Si, vi que cayó el objetivo, el... Vi una flechita que se cayó del barco, listo, ya está, nos escapamos Chata, ¿dónde tenemos que ir? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Pasaron 84 baños Y se volvieron a apuntar para hacer un Cayo Perico En lo que antes hacían 3 Y ahora Lo que es que antes, en este tiempo, preparabas un Cayo Perico, ¿ves? Ahora solo se hizo uno Muy mal Que los caras pintadas De vergüenza Se nos caían las máscaras Por eso nos tuvimos que pintar Se nos caía la careta Claro, por eso Batman salía corriendo Quería platino Boludo, me llevé lo mismo que si lo hubiese hecho Como normal con lo que hay afuera ¿Qué les quedó a ustedes? 200.000, es re poco, ¿no? Sí, no nos quedó nada Bueno, ahí te exporto el video Quedó buenísimo El Joker hizo la de él Bueno, un cuarto de millón se llevaron Nada mal Casi como haber vendido Una carga de suministros del bunker 210.000 Ahora hacemos el tuyo, Lucho Creo que no lo tengo preparado Ahí mandó a Off Topic El clip de la muerte Creo que es la mejor muerte que tuve Yo los dejo acá Me voy a ir a acostar Ey, Lucho no se murió de un culatazo ¿De dos? Sí Ahí está Bueno Yo los dejo No, yo quería el tuyo ahora Berman, tu callo perico Mañana puede ser Mañana puede ser Un sueño Ese diamante rosa, boludo Lo que vas a esperar en serio